Ramón Macías, guitarrista, arquitecto, escritor y acuarelista, celebra este lunes 30 años de trayectoria musical con un concierto a beneficio del Instituto de Desarrollo Comunitario Alcalde AC, Casa de Arte, Salud y Oficios, que dirige el párroco Francisco Escalante Herrera. Es un programa bastante variado, tenemos desde el repertorio tradicional clásico, algo de música barroca, pasando por arreglos personales, obras de Agustín Lara, por ejemplo, Granada, Cuerdas de Mejita, Oblivion, que me gusta mucho de Astor Piazzolla y algunas piezas de la tradición sonera del mariachi. Ramón Macías, a lo largo de su trayectoria, ha editado varios libros y se ha hecho merecedor a distinciones como el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz 2012 en España por su libro sobre piratas La Sierva Dorada. El Instituto de Desarrollo Comunitario Alcalde AC, Casa de Salud, Artes y Oficios, se fundó en 2008 en la parte alta de la colonia Mesa Colorado y actualmente congrega en sus instalaciones a cerca de 250 personas que acuden a talleres de inglés, panadería, paletería, rebozos, entre otros. Quisiéramos invitar a las personas que estén preocupadas por dar sentido a la vida, capacitando a sus hermanos más desprotegidos, a que nos ayuden a hacer nosotros lo mismo asistiendo a este hermoso concierto de guitarra México-España. Para Milenio Noticias, Enrique Vázquez.